Hola, quisiera saludar a todos los participantes del séptimo Festival Mundial de Cine de Hollywood. Hemos llegado hasta aquí y tenemos que estar muy agradecidos. Mi nombre es Carlos Serrano, soy natural de novela, España, y bueno, pues mis orígenes son muy humildes, provengo de una familia que no es precisamente pudiente y, en fin, he tenido que luchar muchísimo para llegar hasta donde estoy. Cada año sigo luchando para conseguir mis objetivos. Mi experiencia, pues tengo el título de realizador audiovisual desde 2021 y en estos años he estado trabajando en televisión, en eventos mundiales de eSports y trabajando mi productora, tallar producciones, realizando spots, publicidad y cortometrajes. Pues lo que buscaría es una sinergia, es decir, no sé cómo será en otros países, pero aquí en España suele haber rivalidad entre las productoras audiovisuales porque unos se chafan el trabajo a otros. A mí me gusta creer que eso no debe de ser así. Me gusta que exista una sinergia, es decir, que haya un recorrido audiovisual donde unos a otros nos contratemos, porque al final la unión hace la fuerza y eso es básicamente lo que yo busco en este oficio. Si yo sé que alguien es especialmente bueno en algo, lo voy a buscar. Hay que dejar los egos a un lado, hay que dejar las envidias a otro y eso es lo que yo busco. Siempre la coproducción creo que es muy importante y también pienso que el tener un entramado saludable en el sector puede favorecer hacer cada vez mejores producciones y poder trabajar de forma más a gusto en esta industria. Mis proyectos no se definen por... O sea, al final soy una persona todoterreno. Lo mismo produjo un cortometraje, que te hago un spot, que trabajo grabando bodas, que trabajo en televisión, que trabajo para el mundo de internet, como pueden ser los e-sports en Twitch, para Riot Games, Red Bull, muchas marcas. Soy una persona que me gusta lo audiovisual, toco todas las vertientes, todo lo que sea tocar cámara, estoy ahí. Y no me defino por encasillarme en nada, simplemente hago lo que me gusta y lo que me aporte beneficio. Si no estoy a gusto haciendo algo, no lo hago. Es decir, no tengo proyectos fijos, no soy un cineasta al uso. Soy más bien una persona que le gusta hacer de todo, desde el cortometraje hasta el cámara de directos. Bueno, os dejo por aquí mis redes sociales para que me sigáis y también os seguiré. Y, en fin, quisiera desearle mi mejores deseos a todos los participantes de la séptima edición del Festival Mundial de Cine de Hollywood de la India. Y nada, solo deciros que muchísima suerte y que el mero hecho de haber estado seleccionado en este festival ya es haberse llevado un premio.